Música Invito a todos nuestros amigos de Cusco y bueno, todos los que están acá. Para este 17 y 18 en el convento de Santo Domingo a las 7 y media de la noche, traten de estar un poquito antes. La entrada es libre, estamos de verdad deseosos de mostrar este trabajo para todos ustedes. Música Música